Si tuviera que definir los factores que limitan el crecimiento de su negocio, ¿cuáles serían? Falta de tiempo, tecnología adecuada, servicio al cliente, marketing integrado, soporte de ventas, costos fijos elevados. De tanto en tanto, aparece una nueva tendencia gerencial que está cambiando la manera en que las empresas manejan sus negocios y que está teniendo mucho éxito. Imagínese un equipo altamente calificado, múltiples talentos y asistentes virtuales que se encarguen de todas las cosas elementales de su empresa, para que usted pueda concentrar toda su energía en el núcleo y en las tareas más importantes. Les presentamos Ejecutiva Virtual, una empresa internacional e innovadora. Una nueva forma de hacer marketing outsourcing, conformada por un equipo de profesionales de primer nivel, ubicados en tres continentes con múltiples talentos y especialidades que pueden ayudarle a revolucionar los resultados de su empresa. Cuando utilice nuestros servicios, ayudamos a su empresa a integrar y optimizar sus planes de marketing y otras áreas, ayudándolo a dirigir los esfuerzos hacia él. Mejoramiento de su imagen, captación de nuevos clientes, atención al cliente, promoción, ahorra dinero en gastos laborales y mucho más. Su Ejecutiva Virtual coordinará efectiva y eficientemente con todo nuestro equipo, para culminar las diversas tareas que su empresa necesite. Hola equipo, ¿terminamos? Sí, ya está listo. Ya lo envié. Aprobado. Estimado cliente, su tarea concluida. Ejecutiva Virtual ofrece servicios secretariales, marketing online, soporte de ventas, publicidad y marketing, servicio al cliente, apoyo creativo, desarrollo de eventos corporativos. Estos son algunos de los beneficios de usar Ejecutiva Virtual. Su empresa obtiene múltiples talentos, una sola cuota. Su Ejecutiva Virtual le brinda un grupo amplio de especialistas experimentando a su servicio, una sola persona manejando todas sus necesidades. Consolídese, simplifíquese. Ahorre. Ejecutiva Virtual le puede ayudar a consolidar ciertos costos fijos, ayudándolo a maximizar su capital. ¿Cuánto le cuesta su nómina y costo relacionado? Estos impuestos, beneficios y otros costos adicionales pueden hacer que el salario real de su trabajador se incremente hasta dos veces y medio mayor que la base de los salarios. Tu fuerza y soporte de ventas y servicio al cliente, nacional e internacional. Comuníquese con los clientes actuales y potenciales de una manera y costo eficiente. Nosotros sabemos cómo. ¿Es para mí? Ejecutiva Virtual está dirigido a empresas, profesionales, consultores, exportadores, inmobiliarias y pymes con diferentes necesidades y planes a la medida. Consolide y simplifíquese. Y déjenos ayudarlo a eliminar esos factores que limitan el crecimiento de su negocio. Inicie una reacción en cadena de ahora. Vamos a crear una conferencia de 30 minutos por internet o en persona. Y crear una sinergia entre sus diversas iniciativas y hablar sobre los beneficios y nuevas formas para revolucionar los resultados de su empresa. Visítenos en nuestra website www.toejecutivavirtual.com Para entender por qué nuestros clientes confían en nosotros. Ejecutiva Virtual. Múltiples necesidades. Una solución.